¡CUMBLEAÑOS! ¡FELIZ! Nunca te me he hecho una sorpresa y yo quiero que les disculpes y tú has ido como una madre para nosotras. El día de hoy es un cumpleaños de alguien muy especial para los cuatro hermanitos que tengo yo. Y la verdad, nunca, nunca le hemos hecho algo como un cumpleaños. Miren, hasta la Nayara se puso linda. Y le vamos a sorprender de una forma diferente porque, como saben, ella trabaja y más o menos ya se van a estar imaginando de quién es. Así es que ahora sí le vamos a comprar un regalo para ir a darles. Le vamos a caer de sorpresa. ¿Y si llevas una cafetera? Miren, le gusta tomar agua así. Está perfecto. Mira, acá puede filtrar su café. Oye, Misha, mira. Es como los plazos que tenemos. Ustedes que están ahí a ver, ¿qué les falta más en la casa a ver? Ollas, ollas así. Ollas? Pero un poco. No, ya sí hay ollas. Cuchara también si hay vasos. ¡Ah, ya sé! Vasos nos hace falta. Vasos, vamos a ver. Cuando estábamos construyendo la casa, los maestros no sé dónde botaron pero nada. Había full vasos pero ya no había. Ahorita ya no hay nada de vasos. Mira, podemos comprar un juego de vasos y así ya no tenemos que estar esperando para tomar agua. Compramos, ya sé. Compramos una olla de estos para hacer huevitos. Compramos. Ayúdame, 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 ayúdame. Ya mire. No, no, este plato no está bien. Pueden ver las cucharas para los platos, para las ollas de todo aquí. Cuando tengamos la cocina nueva va a hacer algo chévere. Miren, miren lo que yo quería. Para el cuarto. Ah, a sombra. Aquí, carpas. Este es para el cuarto, para cuando entren. Mira. Todos los zapatos. Patas sucias. Ya comremos. Es el café de allá, mírame. Oye, mira. Tiene una foto. Muy chiquitita. Del sí. Del sí. ¿Tú cómo sabes, churis? De la película. Cinco, compremos. Por si acaso. Cinco, ya. Cinco. Ponga, ponga. Ponga acá. La cámara. Toma tú. Ya sé. Platos para sopa y acá. Arroz también. Ya. De aquí están bonitas. Cucharas y ahí, cucharas y ahí. Amigos, no vamos a comprar cosas de cerámico, de vidrio, de losa, como ustedes lo conozcan. Porque en la casa se empezaron de mí, de mi ñaña, de mi sobrina. Mi ñaña también. Este es el entrevista guau. Y pues, vamos a romper. Y eso necesita bastante cuidado. Entonces, puede ser que después cumplemos. Cuando ya crezcamos nadie. Tengamos un poco más de cuidado. Pero hasta mientras vamos a tener cosas de plato. ¿Cómo dice mi hermano? Hay niños. Bueno, comenzando por la Asami mismo, la Asami. De repente saca el plato y ya rompe. Mira, este es de mi regalo de cumpleaños. Amigos, ya hemos completado todo lo que le vamos a arreglar a mi hermana. Y ahora sí, vamos solo por la tortita y les vamos a darles el regalo. Así es que acompáñanos, gente. Vamos, vamos. Amigos, pues ya tenemos la tortita y acá un confeti para darle la sorpresa. Así, po. Ya saben ustedes. Ya han visto. Así es que ahora sí, vamos a su trabajo. Así es que vamos, vamos. Rápido, porque ya se está riendo. ¡Gracias! Un beijo. ¡Cumpleaños FELIZ! ¡TE DISEYAMOS A TI! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Laña es feliz! ¡Te amo! ¡Nanita! ¡Eres muy chiquita! Ya te trajimos el regalo ¿Y tu regalo? Sí Sabíamos que tú trabajabas, entonces dije, ¿por qué no hacíamos regalar cuando trabajé? ¡Aaah! Pues primeramente yo te quiero ofrecer un feliz cumpleaños Pero lo lamento, no compramos la vela ¡Ay, qué ves! ¿Por qué te compraste la vela? ¡Ni el fósforo! ¡Ni el fósforo! La primera niña de quiero decirte feliz cumpleaños La verdad, nunca te me he hecho un sorpresa Y eso quiero que lo disculpes Y tú has sido como una madre para nosotras Un ejemplo para seguir y... Te agradezco mucho y que sigas cumpliendo muchos años y más, yañita ¡Ay, qué bonito! Está bien, está bien para la mujer Ya que estás, ha sido todo un ejemplo para los tres hermanos que estamos aquí Yo siempre he dicho, yo no solo tengo una, yo solo tengo cuatro Y todo eso que ellos siempre son mis hijos ¡Aaah! Gracias Bueno, pues niña, hay... Sé que algunas veces igual nos hemos portado mal Así entre todos Nada, quisiera que nos disculpes por todo Un año es un año y tenemos que vivir Y nada, pues seguir compartiendo momentos con ustedes igual Y... Gracias por todo Bueno, pues... Huele cumpleaños Me hace feliz porque siempre... Cuando nos pasa algo estamos siempre unidos Nunca nos dejamos solos Nunca estamos solos Estamos todos Pero si tenemos algún problema nosotros siempre estamos todos Adelante, levántate Gente, chiste, no te vamos a celebrar el día tres viejas Pero... Fue un chiste Sabes que siempre estoy... Bromeando contigo Pues... Hija, te quiero ser feliz cumpleaños Ella estaba en los... En los momentos más difíciles Cuando tuve mi... Ahí estaba ella conmigo Todo el rato, todo el rato Porque ella sacaba por los... Por los tres Es que no podía hacer nada Y pues... Ella salió adelante Ella luchó y dijo Voy a luchar por mis manos Y... Y siempre estamos por echarnos la mano entre todos nosotros Aunque mi mamá no está acá pero... Aquí estamos todos Vi que también te hemos traído un recalo de general De los tres hermanitos que estamos aquí Y la verdad como sabemos que hay cosas que faltan en la casa Y es para... Para hacer un lavado de platos era... Era lo más que faltaba Y hemos traído manteles, vasitos Porque dijo ella que los maestros habían hecho perder los vasos Y me acuerdo que sacaste este libón en Navidad y se quebró Que va Yo mismo lo compré creo Sí, sí Y en los unitositos me lo compraste Para mí que ustedes ven conmigo Es el mejor regalo que tengan Y siempre es mejor No... Ay que bonito Gracias por mi... Hoy es mi cumpleaños ¿Dónde está cumpliendo? ¿Cuánto es el cumpleaños? 25 25 años Y no le mojarán Mira... ¡Uhhh! ¡Gracias! No te golpes en la casa con soja En la casa... No aquí en cámara yo sé ¿Qué ves? Que gustes como festeces mis amores ¡Agua! ¡Pequenera! Quiero usarme más Estamos todos mami Aquí estamos toditos Mira Luvas La Maitis Yo La cumpleañera Y la más pequeñita de la casa ¡Aaah! ¡Aaah! La vida en primer lugar No llores ¡De felicidad! Quédate caminando Es tu... Es tu día que estás cumpliendo hoy día Cumples tus 25 años Y espero que cumples muchos años más No... No... ¡Dale el abrazo! Yo te voy a... Como el hijo... Más grande De la casa ¡Aaah! ¡Más grande! ¡Este es más grande! ¡Gracias mami! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pierta! ¡Oye que sí me hicimos! Volvió a llorar porque luego vino Mechos No, yo soy Pino Yo soy Pino Yo soy Pino ¿Quién soy Pino? ¡Saini! 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 Y Adrián, ¿por qué no nos vengas? Pero bueno, estaba muy hermosado conmigo ¡Por qué! ¡Eres igual a besonder, ¡Por qué lo sé!